...para agilizar, para que se... Termina siendo efecto contrario. El efecto contrario. Creo que de todas maneras, el cuello de botella lo arma la decisión política de hacer las concurrentes. Sí, claro, recordemos que fue el primer cimbronazo entre el larretismo y el macrismo. Esta decisión de Horacio Rodríguez Larreta de hacer concurrentes, dicen, en el burrichismo, en el macrismo, para beneficiar a Martín Lustó por sobre Jorge Macri. Bien, ahí estamos viendo al secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo, qué cara tiene, mamá mía. Dale, a ver, ponelo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero que quiero expresarles es que el comicio se ha realizado en tranquilidad, en paz, que eso creo que es lo más importante, y con normalidad. Lo primero que quiero agradecer es agradecer a todas las personas que han hecho posible la realización de este comicio. Que es gente que ha trabajado no solo en el día de la fecha, sino que hace varios meses que viene trabajando para que este sea un comicio exitoso. En primer lugar, quiero destacar al doctor Marcos Schiavi, que está a cargo de la Dirección Nacional Electoral, y que es realmente el que ha coordinado y que ha actuado con los distintos actores y con los distintos organismos y con las distintas personas que intervienen en el comicio. Realmente ha realizado una tarea muy, pero muy buena. Y en su nombre, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional Electoral. También al correo argentino, acá en la figura de Vanessa Piersigorsky, no sé si no me equivoco con el apellido, que realmente también es una tarea muy importante que realiza el correo a lo largo y a lo ancho del país. También al comando electoral, que está integrado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que son los encargados de la custodia de las urnas y del traslado de las urnas, y de las custodias de los lugares donde se realiza el comicio. Sobre todo en el traslado de las urnas, que son en lugares recónditos del país, en el norte argentino, que tienen que ir con mulas. Es un trabajo que quizás no se ve o que toda la gente no toma conocimiento, pero que es de una importancia vital. Desde ya, a la Cámara Nacional Electoral y a los distintos jueces federales con competencia electoral a lo largo y a lo ancho del país, que también realizan una tarea trascendental y central para la realización del comicio. Desde ya, a los ciudadanos y ciudadanas que fueron designados y cumplieron con su deber de ser presidentes y presidentas de mesa. Y por supuesto, a los fiscales de los distintos partidos políticos que con su trabajo y su presencia garantizan la transparencia del comicio. Y finalmente, al pueblo argentino que ha concurrido en una... todavía no tenemos el dato exacto porque la Cámara no ha brindado un último número del nivel de participación, pero los números que fueron dando durante el día eran bastante auspiciosos. Entonces, queremos agradecer y felicitar a todos los ciudadanos argentinos que han ido a emitir su voto, sobre todo en este año que cumplimos 40 años de recuperación de la democracia, con todo lo que al pueblo argentino le costó recuperar la democracia. Sabiendo que si bien hay deudas pendientes todavía que pueden generar bronca, pueden generar desánimo, esa bronca y ese desánimo, la única forma de solucionarlo es participando más, comprometiéndose más y no resignándonos a no emitir nuestro voto para poder elegir a nuestros representantes. Creemos que el sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para poder resolver nuestros conflictos, nuestros problemas en sociedad y que todos juntos podamos construir con este sistema democrático una sociedad más justa. Dicho esto, lo que quiero aclararles que a todos les interesa respecto al tema de los resultados, es que van a tener que tener paciencia porque como es de público y conocimiento, hay distritos donde el recuento de votos va a ser más lento. Yo les quiero explicar, un caso es la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, como todos ustedes saben, ha habido dos sistemas de votación, boleta papel para cargos nacionales y boleta electrónica para cargos de la ciudad de Buenos Aires. El sistema, una vez que termine el escrutinio, lo que va a suceder es que se va a contar los votos de la boleta, digamos, de la elección nacional con la boleta papel. Terminado ese escrutinio, se realiza el escrutinio de la otra urna que es de la boleta electrónica. Recién cuando se termina el segundo escrutinio, se pueden transmitir los resultados con los telegramas en el caso de la boleta nacional, digamos, acá al correo, y en el caso de la boleta de la ciudad de Buenos Aires, al comando electoral de la ciudad de Buenos Aires. Eso obviamente va a retrasar la llegada de los datos. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, tengan en cuenta que hay ocho categorías, que hay infinidad de candidatos y de listas, y por esa misma causa también el recuento de votos, la finalización del escrutinio, va a ser bastante lenta. Tengan en cuenta que cada telegrama en la provincia de Buenos Aires tiene tres hojas. O sea, la tarea de los presidentes de mesa, de los fiscales, va a ser ardua, va a llevar su tiempo. Así que todavía no podemos en este momento estimar un horario, pero nosotros cuando tengamos datos consolidados que puedan ser transmitidos, los vamos a comunicar nuevamente. Todavía no le podemos dar un horario, eso lo veremos y lo iremos anunciando. Así que buenas tardes y muchas gracias. Bueno, allí entonces Pito Velo, el secretario general de la presidencia, con la camporista del correo. Yo lo llamaría abriendo un paraguas enorme. Porque ahí está claro, van a tener que contar los votos de las PASO y los votos de la ciudad de Buenos Aires, y una vez que tengan los dos, recién ahí van a comunicar el resultado. Lo cual se va a atrasar bastante. Un poco de información que proviene de...